Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Roberto, qué bueno verte conmigo porque te he visto como con 50 personas diferentes, todas muy interesantes. ¿Tú lo dices en serio o en broma? No, 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 en serio, en serio, me he puesto a escuchar las entrevistas y hay muchas interesantes y de temáticas inesperadas. Mira, te postularon para hablar de un tema interesante que es sobre arbitraje, ¿no? Ay sí, que eso me encanta. Bueno, antes de que entremos en las profundidades de ese tema, quiero que para que entremos y digamos en el contexto y te conozcan más aquellos que no son incluso abogados, porque esto no está destinado únicamente a los abogados, nos digas cuáles son tus antecedentes académicos y docentes. Bueno, yo me gradué de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello. Hice un posgrado en la Central de Derecho Administrativo y desde antes de graduarme yo trabajaba en la materia de arrendamiento porque yo fui escribiente del Tribunal de Apelaciones de Inclinato. O sea, que los dinosaurios y yo convivimos por un tiempo. Luego, seguí ejerciendo como litigante, principalmente siempre en materia de arrendamientos, en la parte administrativa y en la parte judicial. Y cuando ya sentía que esa materia la había dominado bastante bien, resulta que vino el cambio de la ley. Que fue un cambio maravilloso en el año 2000. Empezó la vigencia de la ley de arrendamientos inmobiliarios. Que la gente no se acuerda que en ese momento había más de 90.000 apartamentos fríos, es decir, construidos, listos para ser habitados y que no se vendían. Entonces, esta ley vino a estimular el arrendamiento de esos apartamentos fríos y eso le dio una dinámica al mercado inmobiliario maravilloso. Que hubo mucha gente que sí llegó a comprar, pero para alquilar. Un fenómeno que en Venezuela no se había visto nunca. O sea, que las bondades de la ley se empezaron a sentir inmediatamente. Mira, yo tengo unas reservas, no de la ley, porque yo creo que lo mejor no fue la ley, sino fue haber acabado con unos controles del régimen anterior. Es decir, la ley no es porque la ley en sí misma haya sido buena, porque puede que sea buena, pero es porque liberó unos requisitos y una burocracia y una cosa que existía antes. Que vemos que después, bueno, volvieron nuevamente los requisitos y volvieron otra vez las trancas del mercado inmobiliario. Y cuando volvieron los controles, decayó el mercado de arrendamientos. Y por eso es que el primer libro que yo escribí sobre la materia de arrendamientos se llama Los últimos inquilinos. Y se refiere a la ley de arrendamiento de vivienda. Y se señalaba en el prólogo del libro que los únicos inquilinos de vivienda que iban a existir en Venezuela eran los que existían en ese momento, en el año 2011, que fue cuando se promulgó la ley de regularización y control del arrendamiento de vivienda. Y así ha sido, desgraciadamente, porque no se consiguen apartamentos ni viviendas para alquilar por la cantidad de controles y porque los propietarios desconfían en cuánto le van a fijar el monto del alquiler, cuándo va a poder rescatar su inmueble. Y entonces el mercado de arrendamientos de vivienda se cerró. Y eso, en vez de un beneficio, ha sido un perjuicio tremendo. ¿Pudiéramos afirmar entonces que más allá de un tema de legislación, es un tema de libertad contractual? Sí, de equilibrio. No es que cada quien pueda hacer lo que le dé la gana, incluso perjudicando a la otra parte, sino que haya un equilibrio entre propietario y arrendatario, que cada quien tenga bien definidos sus deberes y sus derechos, y que si el Estado controla, que sea solamente una fiscalización de que se cumple ese equilibrio, y no constreñir a la gente a contratar como quiere el Estado, que es por unas rentas reguladas, con unos parámetros para hacer los avalúos de los inmuebles, que no han cambiado desde el año 2012, y que entonces la gente dice, no, pero por esa cantidad no voy a alquilar. Imagínate que hubiesen regulado un inmueble en 40.000 bolívares, por decir algo, del año 2012. Eso hoy en día sería 0.40 de bolívares. Sí, una cantidad. O sea, una cantidad es absurda. Mira, la entrevistada y, digamos, la protagonista de esta conversación eres tú. Es decir que yo me aguanto de decir algunas cosas, porque entonces voy a abrir unos temas que no van a ser los que yo quiero que tú desarrolles. Pero te comento algo con respecto a que si el Estado, que si el equilibrio. Hablar de equilibrio también es peligroso. Y sí, la gente tiene que hacer lo que le da la gana, pero ¿sabes qué? Ser responsable de lo que ocurre. Porque entonces cuando tú metes otras voluntades distintas a las de las partes contratantes, pasa lo que está pasando. Pero eso abre muchísimas puertas que abrirían, a su vez, temas de nunca acabar. Y no quiero que esta conversación se enfrasque en el derecho inclinario, porque a pesar de que tú eres una de las, digamos, más conocedores del tema, nos vamos a apartar de uno que yo quiero que hablemos un poquito más, que es el del arrendamiento, no, perdón, el del arbitraje. Ok. Pero te voy a decir algo antes de cerrar el tema inclinario. Los grandes comerciantes, los mejores, saben que el mejor negocio es en el que ganan la dopa. Entonces, claro, cuando uno habla de equilibrio, trata de que cada parte tenga lo que quiere, sin respetar al otro. Y eso, cuando se rompe, es un desastre. Ahí entra el equilibrio económico del contrato, pero son las partes las que mejores pueden tener conocimiento de cuál es su equilibrio y no un tercero, y menos si es un Estado. Pero eso abre otras puertas, de verdad que es una cosa grandísima. No, cierto, cierto, cierto. Bueno, mira, del arbitraje, a mí siempre me gusta comenzar a hablar con la cúspide de la pirámide de Kelsen, que es nuestra Constitución. La Constitución consagra dos cosas muy importantes. En el artículo 253 dice que la justicia es potestad de los ciudadanos. Eso todavía no se le ha dado la importancia que tiene. Es decir, que quien tiene que resolver los conflictos no es el Estado, no es el Poder Judicial, no es la policía, son los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que tienen el derecho de decir, yo quiero resolver este conflicto que tengo con esta persona mediante una mediación. Voy a buscar un mediador o en arbitraje, o yo me quiero ir a los tribunales y que sea el juez el que decida. Sobre esa base es que se sustenta el arbitraje. Y el artículo 258 de la misma Constitución, en su aparte único, dice la ley estimulará el arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de resolución de conflicto. Con lo cual, si engranamos esas dos cosas, es el ciudadano el que tiene derecho a decir dónde quiere ir a resolver su conflicto. Y allí, entonces, viene la base fundamental de lo que es la cláusula arbitral. La cláusula arbitral es aquella mediante la cual las partes que firman un contrato deciden que sus conflictos, si surgen, se van a resolver mediante arbitraje y no tienen que decirlo, pero implícitamente significa que están excluyendo al Poder Judicial. O sea, no quiero ir al Poder Judicial, quiero ir al arbitraje. Y, digamos, nuestra historia jurisprudencial en relación con el arbitraje comienza, digamos, desde el punto de vista moderno, desde el punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en octubre del año 2008, con una sentencia número 0763 que estableció esto mismo que yo estoy expresando, que la cláusula arbitral es la que determina la jurisdicción, es decir, la jurisdicción judicial o la jurisdicción arbitral. Y es una verdadera jurisdicción, no es una competencia, porque no es por la cuantía, no es por el territorio, es por la decisión de los ciudadanos que se han puesto de acuerdo para ir al arbitraje. Esa sentencia todavía no ha sido totalmente desarrollada, porque se sigue teniendo la idea de que en asuntos de orden público no se puede ir al arbitraje. Y no es así. El arrendamiento, en la ley que existió, en parte, pues, vigente solamente, vigente, parcialmente, la del año 2000, que es la ley de arrendamiento de inmobiliario, y también en las leyes vigentes hoy en día para vivienda y para comercio, todas han sido declaradas de orden público. Sin embargo, el orden público puede ser sometido a arbitraje. Y eso lo dice esta sentencia que acabo de citar de octubre del año 2008, porque razona muy bien la sentencia al decir que los árbitros tienen que aplicar la ley. No se puede inventar una legislación de Checolovakia o de la Unión Soviética para nombrar países que ya no existen, sino que tienen que aplicar la ley nacional cuando es un asunto de orden público. No se pueden salir de ese marco. Entonces, el orden público también puede estar sometido a arbitraje. Y está dicho por la Sala Constitucional desde el año 2008, a pesar de que sobrevive esa idea errada de que el orden público no se puede ir al arbitraje. Luego, la otra cosa muy interesante que dice esa sentencia es que no es solamente el estímulo a que los legisladores incluyan el arbitraje en futuras leyes que se fueran aprobando. Estamos hablando del 2008, estamos en 2020. Y efectivamente, algunas leyes que han salido después, como la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, como la ley orgánica del contencioso administrativo, incluyen medios alternativos. Pero esa sentencia señala que el estímulo al arbitraje y a los medios alternativos no se limita al legislador. Es para todos. Para el funcionario público, para los jueces. Si al juez se le presenta una demanda y al examinarla para admitirla o no admitirla, ve que en el contrato base fundamental de esa demanda hay una cláusula arbitral, está en la obligación de remitir el expediente al centro de arbitraje que haya sido señalado en esa cláusula. Así que, esta parte única del artículo 258 de la Constitución obliga a todo el mundo. Incluso yo diría que es un gran estímulo para que los abogados incluyamos en los contratos cláusulas arbitrales previa a la explicación, por supuesto, que significa a los clientes explicarles en qué consiste si ellos no lo saben. Así que esa sentencia del 2008 todavía está por divulgarse. Una sentencia de 90 páginas sumamente interesante. Yo llamo a los abogados y no abogados a que la lean, que es una joya de sentencia. Luego, vinieron leyes nuevas. Mira, tú me permites hacer una pequeña observación. Chicos, no. Yo no creo que sea una joya de sentencia. Yo tengo mis reservas a la justicia constitucional en general. Pero es que esa decisión no dijo nada distinto de lo que es. Porque el acceso a que las propias partes, a que la propia sociedad civil disponga de cómo dirimir sus controversias es incluso un derecho fundamental. Es decir, que eso es así no porque la sala constitucional lo dijo. La sala constitucional en todo caso lo que hizo fue reconoció una realidad. Entonces, el riesgo que yo veo es que veamos como si la sala constitucional nos estuviera dando algo. Es como si dijera una belleza de sentencia que reconoce el derecho a la vida. O sea, el derecho a la vida no lo tenemos porque la sala constitucional así lo diga. Lo tenemos porque es un derecho humano. Igualito, el medio alternativo de resolución de conflictos como forma que expresamente señala, dirimir controversias, es un derecho que tenemos todos. Y tenemos derecho incluso a no acudir a la jurisdicción en aquellos casos que no sean de estricto orden público. Hay otro problema, que es que a todos le quieren poner orden público cuando no lo es. Pero entonces yo sí quiero poner, digamos, esa observación mía en el sentido de que no es. Porque entonces estamos cayendo en lo que se llama la falacia de autoridad. Bueno, porque lo dijo la autoridad tal, que es la sala constitucional máxima intérprete. No, ella no dijo nada distinto a lo que es. Entonces, claro, por supuesto, es un gran soporte decir, mira, la sala constitucional en la sentencia tal reconoció y en unos términos desarrollados, digamos, perfectamente, porque no dejan de ser distintos a lo que se venía haciendo, porque era negarlo abiertamente. Pero me parece que es interesante aclarar de que no hacía falta la sentencia para poder entender, como tú siempre lo tuviste claro, tan es así que tú fuiste la que promoviste esa acción, por incluso lo interesante. Y quiero que hables de eso, por control difuso. Sí, pero yo considero que la sentencia tiene un gran valor, esta que estamos comentando, porque los medios alternativos de resolución de conflictos en la Constitución son nuevos. Ya no son nuevos, porque la Constitución ya tiene 20 años de vigencia. Pero desarrollar esas ideas, dilucidarlas, desmenuzarlas, para que la gente se vaya enterando. Y fíjate que todavía hay una cantidad de ideas equivocadas. Y había habido sentencias anteriores de la sala político-administrativa en que, como el demandante había introducido la demanda en los tribunales, decían que eso significaba un desistimiento tácito del arbitraje que estaba contemplado en el contrato. Y eso hoy en día no sucede. Porque se ha dado unas directrices. Tienes toda la razón de que lo que ha hecho esta sentencia es poner de manifiesto lo que estaba. Ya existía. Pero muchas veces nos tienen que decir, mire, esto está aquí. Ahora, posteriormente, en el año 2014, salió la ley, bueno, decreto ley sobre arrendamientos comerciales. Y trae en su artículo 41 una serie de prohibiciones y, entre otras, prohíbe el arbitraje privado. Primero que la denominación es errada, porque el arbitraje es uno. No es que es público o es privado, el arbitraje. En ese mismo año, en el 2014, yo elaboré un manual de arrendamiento comercial, porque había muchas confusiones con eso, por las novedades, para hacer los avalúos de los inmuebles, para fijar las rentas, etc. Y en ese manual yo incluí que esa prohibición era inconstitucional y lo razoné con los elementos traídos de la propia constitución que ya hemos mencionado. Pero bueno, se quedó ahí en el manual y no tenía aplicación práctica. Pero se dio la muy buena casualidad de que me nombraron árbitro único en un caso de resolución de contrato de arrendamiento por vencimiento del término y la abogada actora era, es Teresa Borges, una persona versada y que en su solicitud, que las demandas arbitrales se llaman solicitudes, ella pedía que se desaplicara la prohibición. Llegado el momento después del procedimiento en que se debía dictar el laudo, en el laudo que yo redacté y que salió en septiembre del año 2016, yo desapliqué la prohibición de arbitraje en virtud del control difuso de la Constitución. Ese control difuso que hasta ahora lo han aplicado jueces, nunca lo había aplicado un árbitro y es más, yo considero que la obligación de cumplir la Constitución la tienen todos los ciudadanos. Lo que sucede es que los árbitros generalmente son abogados aunque ese no es un requisito porque podría haber un especialista en una materia muy particular que fuera parte de un tribunal arbitral. Lo cierto es que en el laudo apliqué la máxima de que tiene que prevalecer la Constitución sobre una prohibición legal. y ese tipo de sentencias sean del Poder Judicial o arbitraje van en consulta obligatoria a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se tardó dos años pero lo hizo. Aceptó, admitió que el control difuso de la constitucionalidad también corresponde a los ministros y ratificó el laudo. Eso fue una sentencia del 18 de octubre del 2018 número 0702. Esa es mi condecoración que tengo aquí en el pecho esa sentencia porque era un riesgo incluso hubo un abogado que con muy buenas intenciones se me acercó y me dijo Irma ten cuidado mira que eso es oponerse a un decreto ley dictado desde la presidencia de la república pero le digo bueno pero mi constitución la ratificó la mayoría del pueblo venezolano así que yo voy a aplicar eso salga lo que salga si me quitan la razón pues una lástima porque yo considero que esto debe ser de esta manera y bueno afortunadamente la sala constitucional lo ratificó no solamente me dio una gran satisfacción sino que se abre un camino enorme para que los contratos de arrendamiento comercial que son los más adecuados para someter las diferencias a arbitraje puedan ir a arbitraje y eso realmente es un activo jurídico que tenemos todos y yo les recomiendo a los abogados que en sus contratos de arrendamiento comercial incluyan cláusulas arbitrales claras precisas que no lleven a ninguna duda y te voy a decir más en los contratos de arrendamiento de vivienda también hay que incluir la cláusula arbitral porque en la revista de la facultad de derecho de la universidad católica andrés bello número 73 acaba de salir un artículo mío en el cual considera que son arbitrables los conflictos de arrendamiento de vivienda de esta manera hay que cubrir lo que yo he llamado el peaje administrativo de la audiencia conciliatoria ante la superentendencia nacional de vivienda la sunavi cumplido ese trámite cuando la sunavi saca su resolución positiva o negativa entonces las partes según la ley pueden ir al poder judicial pero es que también pueden ir al arbitraje porque el arbitraje puede aplicar leyes de orden público con lo cual la etapa que se llama de conocimiento de dilucidar las pruebas de ponderarlas y decidir el caso puede corresponderle igual que a un juez a un árbitro después de dictado el laudo entonces las partes tienen que volver al ámbito administrativo para solicitar el refugio o vivienda provisional o definitiva para el inquilino que vaya a ser desalojado así que en nada viola la ley que se ponga una cláusula arbitral en un contrato de vivienda y esa es otra novedad un paso más que se da en la amplitud de aplicación del arbitraje en Venezuela ¿qué te parece? me parece espectacular y con esas referencias que hiciste voy yo a hacer mención de algunas cosas que he escuchado en los foros que hemos coincidido porque tú das una clase yo he dado de otra una lo espectacular que es que tú puedas escoger quien vaya a decidir tu causa es decir si tú y yo estamos discutiendo un tema de arbitraje pero también puede ser de construcción puede ser de logística de transporte cuando fijamos una cláusula arbitral la ventaja es que nosotros vamos a ver de la lista de árbitros quienes van a ser aquellos que son más conocedores y estudiosos de la materia en la cual tenemos un conflicto es decir que cumple de mejor manera la idea del juez natural en el caso por ejemplo tuyo que tú te correspondió ser árbitro por supuesto es porque las partes no tienen duda alguna de tu conocimiento sobre determinada materia en este caso que era inquilinato y por supuesto las diferencias que puedan tener las partes en conflicto van a ir digamos allanando cualquier tipo de influencia distinta a la eminentemente especializada no sé si puedes hablar de cómo si trataras si trataste tú en el laudo y luego en la sentencia de la sala constitucional el tema del juez natural no no lo enfoqué de esa manera lo enfoqué sobre la base del artículo del 253 y el 258 de la constitución pero ciertamente el juez natural no es el que da la naturaleza que por lo demás el juez judicial tampoco te lo da la naturaleza sino es el juez que escogen las partes ciertamente dentro de un marco legal porque también las partes pueden omitir la cláusula arbitral y se someten al juez que la ley establece que les corresponde pero ese es su derecho porque si es el ciudadano el que debe administrarse justicia es él el que va a elegir cómo va a resolver sus conflictos eso es importantísimo porque eso es un derecho natural allí si entra la naturaleza sí el derecho natural no tener conflictos y resolverlo de verdad que uno no puede andar por la vida cargando conflictos y tú necesitas alguien que te ayude porque date cuenta que el arbitraje es uno de los medios de resolución de conflictos está la mediación es decir que propones salidas a las personas y yo creo que es una labor muy pero muy buena la que se está haciendo en el centro de arbitraje en la cámara de la cámara de comercio en el CETCA y yo creo que hay que promover el uso y la digamos la inclusión de las cláusulas arbitrales en todas las relaciones contractuales que se tengan por cierto que te quiero comentar otra novedad el CETCA ahora creo que con fecha primero de marzo en todo caso en la página web del CETCA está el nuevo reglamento del procedimiento del CETCA que incluye la posibilidad de hacer de llevar adelante procedimientos de arbitraje por vía de internet eso es fundamental en una época como esta con o sin pandemia y la cámara de Caracas está también haciendo una modificación a su reglamento de arbitraje para incluir esta posibilidad a pesar de que el centro de la cámara de Caracas ha llevado adelante muchísimos actos procesales del arbitraje vía internet pero ahora lo va a reflejar en su reglamento de tal manera que queda reforzada esa posibilidad de llevar adelante audiencias promociones de pruebas evacuaciones de pruebas todo por vía de internet por vía digital a mí eso me parece un adelanto maravilloso porque con la utilidad que representan las tecnologías es maravilloso que se pueda incluso realizar arbitrajes por esta vía tengo entendido que el Tribunal Supremo de Justicia anda pensando en eso también con la objeción terrible de que cómo le van a exigir a la gente que a los abogados a las partes a los testigos que tramiten juicios por internet cuando el Estado no provee un sistema que sea confiable que sea seguro eso lo de seguro más importante que cualquier otra cosa porque no es vernos las caras es tener un expediente digital confiable inalterable para que las partes puedan confiar en que ese procedimiento se va a llevar correctamente mira yo desde hace tiempo he tratado de mantenerme al margen de hacer referencias directas de la realidad venezolana principalmente porque no son buen ejemplo de lo que debería ser un buen Estado de Derecho o el Estado de Derecho como tal pongo como modo ejemplo el tema de que tú tengas que ir a una administración a la administración pública a un órgano administrativo como lo es Sunavi para poder agotar la vía digamos este judicial cuando es un asunto entre particulares porque es que ni siquiera en el contencioso administrativo tú estás obligado a agotarla puedes irte directo a la jurisdicción contencioso administrativa e incluso en los casos más digamos álgidos que son la reclamación patrimonial contra la República tú presentas tu solicitud y si no te la responden en el tiempo previsto ya tú quedas habilitado entonces vemos como hay una intromisión ni siquiera exagerada sino indebida de un procedimiento administrativo para resolver controversias entre particulares que además eso resulta en focos de corrupción y otro tipo de cosas por eso es que a veces tratar de discutir y darle un velo jurídico a algo que no lo tiene es tratar de justificar lo injustificable por eso es que a veces no podemos utilizarlo como referencia porque vemos que se utiliza a su vez como justificación de lo que está ocurriendo pero sin lugar a dudas el principio de hacer justicia y de resolver los controversias entre las partes no se agota con los jueces proporcionados por el Estado sino que las partes para mejor comprensión de cuál es el alcance de su derecho tienen los medios alternativos y ten por seguro de que si yo asisto a alguien que tiene alguna controversia y estás tú o está Teresa o está Cora o está Osvaldo como los árbitros uno va a contar con la seguridad de que esa decisión va a salir ajustada a derecho porque va a ser arbitraje de derecho y no de equidad no que la equidad sea mala pero es para que se respete todo lo que es el ordenamiento jurídico incluso esa inmiscución del Estado llega hasta unos extremos insólitos por ejemplo se dictó en base al estado de alarma el diferimiento del pago de los alquileres tanto de viviendas como de comercio y luego salió una resolución del Ministerio de Vivienda donde hace algunas aclaratorias pertinentes por lo demás que precisa que son cinco meses el diferimiento cuando el decreto tiene fecha 23 de marzo y eso creaba una distorsión pero entonces esa esa resolución dice que su navi puede ser mediadora en los acuerdos después del primero de septiembre para el pago de los alquileres diferidos dejemos eso ahí por otro lado la SUNDE sacó una circular diciendo que pueden llevarle los asuntos en que no llegan acuerdos a la SUNDE para que los resuelva ¿cómo va a resolver un organismo administrativo? ¿cuál es la capacidad de pago de un inquilino comercial que ha tenido su local cerrado cinco meses? no lo sabe no tiene elementos para eso entonces yo estoy recomendando lo que recomendaría cualquier ciudadano sensato no le lleven nada para conciliar ni a la SUNDE ni a la SUNAVI arréglense busquen un mediador sean razonables sean sensibles sean flexibles a la situación que se pone cada día más difícil desde el punto de vista económico en Venezuela y que la gente que no pagó probablemente era porque no iba a poder pagar no porque no quisiera tan es así que hay personas que tienen arrendados comercios esos comercios han estado algunos abiertos y han seguido pagando los alquileres tal como estaban pactados o sea que es una cuestión de buena fe y no tratar de llevar a un organismo pensando que ese organismo va a favorecer a uno o va a favorecer al otro es que un acuerdo es para que ambos hagan lo máximo posible para cumplir sus obligaciones ese es el sentido entonces si sigue habiendo lo que tú tanto te quejas y con razón que el estado interviene hasta en cosas en que son de sentido común que no debería intervenir mira estos temas abren muchísima muchísimas álgidas posiciones entonces yo creo que podemos adelantarle a quienes nos van a ver de que pronto vamos a tener unas actividades muy similares cuéntanos esas actividades que estamos o estás tú con nuestra amiga Teresa más o menos coordinando cuéntales y cuéntanos a raíz de ver tu trabajo con las entrevistas a Teresa y a mí se nos ocurrió que podíamos plantear una especie de foro entre las dos con tu participación y con temas previamente elegidos que fueran todos temas de actualidad y que tuvieran su raíz en asuntos de arrendamiento que en este momento son problemas álgidos que todo el mundo está preocupado por ellos entonces tenemos como una agendita que hemos estado preparando entre las dos y la idea es dividirnos los temas pasarte esa agenda para que tú también aportes o nos taches de pronto este tema no me parece y que entonces podamos hacer una cosa variada a trío ¿qué te parece? A mí me parece excelente y que sepa quienes nos están viendo que esto no lo habíamos hablado sino aquí lo estamos haciendo abiertamente con las personas mira, sí perfecto abierto a esa posibilidad vamos a buscar estudiar lo que es el tema logístico para que también podamos tener las personas que se puedan inscribir que cuente con la mayor participación de las personas con los temas e incluso que puedan ir proponiendo ellos temas y lo pudiéramos hacer una vez a la semana una vez cada 15 días para que se llene digamos esas inquietudes las podemos tener leídas y vamos a hacerlas ¿no? A lo mejor no que no vaya a ser yo de manera activa pero sí me gustaría más estar en la parte digamos de atrás en la parte de la logística para que haya un mayor protagonismo de las personas que sean ellos los que opinen y entonces si pueden vender a lo mejor videitos cortos pudiéramos inventar algo de que la gente monte un video corto que lo envíen a una dirección y lo ponemos ¿qué te parece algo así? Ah me parece buenísimo si justamente nosotros pensamos en ti porque tienes primero la capacidad de distribuir la información de una manera muy eficiente y nosotras dos nos también en nuestras pequeñas redes ahí pondríamos toda la propaganda correspondiente y podemos colaborar buscando personas que hagan preguntas pertinentes interesantes profundas de manera que quede algo muy rico perfecto vamos a trabajar en eso mira aquí nadie se salva y yo preguntarle a qué personas les gustaría postular promover y escuchar sus reflexiones en esta en esta plataforma a quiénes qué tres profesores qué tres profesionales te gustaría que conversáramos y estuviéramos aquí mira tú acabas de nombrar una persona que yo estimo muchísimo que es Osvaldo Hablando Osvaldo fue director de inquilinato proyectista de la ley de arrendamientos inmobiliarios continúa siendo abogado en ejercicio que es una experiencia enriquecedora yo tuve 35 años en eso hasta que llegó un momento que dije bueno basta basta de tribunales pero sigo vinculada al litigio y es algo que me apasiona así que Osvaldo Hablando con seguridad y voy a pensar en algunas otras personas yo por ejemplo postularía al doctor Domingos o Sabrito pero hace tiempo que no me comunico con él y no porque no he querido sino porque que los teléfonos de su oficina no los atienden he puesto correos y tampoco o sea se me perdió habría que buscarlo a través de la universidad católica quizás porque ese es el gran sabio del derecho inquilinario y además ha estado en el litigio del día a día muchísimos años así que si consiguieras al doctor Sosa sabrito sería también una maravilla otra persona que podría ser Hermes Harting que ha sido nuestro profesor que ha sido juez que llegó hasta la corte suprema en sala político administrativa son personas que tienen una experiencia que nos pueden regalar con una entrevista que tú les puedas hacer vamos a tratar de localizarlos a Osvaldo si conversé ya con él previamente estamos en la parte de coordinación de la logística porque cuando uno ve el videito piensa que todo salió fluido tenemos problemas con internet con luz etcétera y si estamos buscando la oportunidad ahora el doctor Sosabrito y el doctor Harting por supuesto que vamos a hacer lo posible para localizarlos lo antes para poder entrevistarlos porque sí yo creo que son súper necesarias las reflexiones y sus experiencias porque más allá de ponerse a citar artículos y cosas esa vivencia del profesor esa vivencia de quien tiene tantos años en la realidad inmobiliaria pero cualquier otra uno se nutre más de ella que cualquier cosa que podamos leer te voy a nombrar otra persona porque estoy recorriendo mentalmente los que han publicado libros el doctor Gilberto Guerrero Briseño que ha publicado libros sobre asuntos de arrendamiento y tiene algunas opiniones en las que no coincidimos pero son respetables así que es otra persona que se puede buscar al doctor Guerrero me comprometo a localizarlo porque si tengo los contactos de él y diré que expresamente tú lo propusiste le tengo muchísimo aprecio claro que sí Irma de más estará agradecerte de verdad este contacto uno se nutre digamos sabiendo la historia detrás de la historia y que mejor de quien participó en la en esa creación que dio después lugar al reconocimiento de la sala constitucional de esa realidad que no puede ser otra no era otra te confieso que he disfrutado mucho he hablado muchísimo pero me siento encantada de haberlo hecho para un trabajo que tú has llevado adelante esta es tu casa cualquier trabajo cualquier cosa y nos vamos a ver más adelante date cuenta que con Teresa pronto vamos a sacar ese proyecto seguro conversaré con ella y además le diré que nos vea en esta entrevista para que vea que la nombramos a cada rato seguro chao cuídate bueno chao gracias un abrazo